La joven opositora Sofía Gadea afirma que continúa la impunidad hacia algunos agresores de mujeres y afirma que algunos que han estado en la cárcel han sido liberados antes de tiempo. Es un problema muy grave en nuestro país. A nosotros nos matan, nos violan, nos agreden verbal, físicamente y ellos piensan que nosotros somos objetos de su propiedad. Y siempre hay una impunidad en los casos, una impunidad con los hombres que se salieron siempre con lo suyo, cometieron crímenes, violaciones y ya en muchos casos se les da condenas que no son las máximas o las que le debería de corresponder al agresor. Y después cometen una gran injusticia al sacarlos en indulto o por buen comportamiento. Y estos hombres han hecho tanto daño a nosotras las mujeres y después están en libertad y el gran temor de la familia de las víctimas que este hombre han disuelto. Estos hombres que han matado a mujeres trabajadoras, a mujeres amas de casa, a mujeres que tenían sus hijos, a mujeres campesinas, a todo tipo de mujeres. La violencia no ve el color, posición, violencia donde venga, violencia. Y el caso más reciente del norteamericano Larry Robert, quien asesinó a su esposa, Guadalupe García, de su amiga Marta, auxiliadora. Es una falta de respeto a nivel de las leyes de este país. Gade agrega que al pasar más tiempo con los agresores en los hogares, aumenta el índice de violencia hacia la mujer. En la cuarentena y lamentablemente las mujeres estamos más tiempo con los agresores y aumenta la violencia en que las leyes no aporten mucho, ya que son leyes bien fundamentadas y bien argumentadas, estructuradas, pero no son ejecutadas, son un papel mojado. Y los agresores siguen en libertad aumentando la violencia, aumentando el miedo en sus víctimas. Necesitamos que las autoridades correspondientes, que retomen las comisarías de la mujer, que para nosotros la mujer está más segura al momento de denunciar los abusos. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias!